Hasta el próximo viernes 8 de julio permanecerá abierto el plazo para realizar la postulación para las agrupaciones y organizaciones valdivianas que deseen integrar el Comité Comunal de Humedales, órgano creado a partir de la aprobación de la nueva Ordenanza de Protección de Humedales de la Comuna de Valdivia. Entre sus funciones cumplirá la labor de denunciar infracciones a la ordenanza, promover acciones de educación ambiental y limpieza de humedales, recibir y derivar las denuncias que se reciban, realizar su seguimiento y establecer comisiones de trabajo temáticas para abordar aspectos de la gestión de humedales. La convocatoria se extendió hasta la fecha señalada. Está apuntada a organizaciones sociales, territoriales, ecológicas, de comercio, turismo, construcción, entre otras agrupaciones, las cuales, para formalizar su postulación, deberán enviar una carta dirigida a la alcaldesa de Valdivia con el título Integración del Comité Comunal de Humedales, la que tendrá que ser entregada de lunes a viernes en la Oficina de Partes de la Municipalidad, en horario de 8.30 a 14 horas hasta el viernes 8 de julio. Según lo indicado por el jefe del Departamento del Medio Ambiente, Francisco Acuña, hasta ahora ya se han recepcionado 18 solicitudes e hizo un llamado a participar de esta instancia ciudadana que fortalecerá el cuidado de los humedales. Una vez finalizado este proceso, habrá una votación democrática, donde las mismas agrupaciones y organizaciones escogerán entre ellas quienes formarán parte del comité. Para ello, se dispone de ocho cupos para organizaciones sociales, territoriales y o comités ecológicos, procurando mantener un escaño reservado para la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, explicó Acuña.